Esta con un chino aquí en China Y en el equipo es pura adrenalina Entrenando nuevos miembros Prepara guerreros para la ofensiva Suena y suena la matraca La MP descarga y no deja pendientes Todo le dicen el traca El instructor Antrax 5.7 Resaltan mil calaveras Sobre subrayeres que ardían la que rifan Trae la camisa bien puesta Y la del MZ es la que no se quita Vestido como una sombra Domina la zona aunque es peligroso Soy como la oveja negra Ya no pongo las reglas yo solo las rompo Le encomiendan los encargos Más arriesgados para el equipo Porque serio en el trabajo Ya estamos centrados Le dicen al 5 Hay alumnos asomando Siren adiestrando también la plebada Nuevas células Esparcen y en Culiacán Nacen los nuevos antras Carga punteros de apoyo Y también un zorro Se pone activo Me la paso entre la lombra Y ya por costumbre La espalda me cuido No miran por la MB Una que otra vez Cuando anda franco Con amigos que están al 100 Y con el 23 De vez en cuando Está puesto para el puesto Y con temperamento Apunta la mira Es jefe de fusileros Se ganó el respeto Y su propia cuadrilla Compañeros de batalla En las buenas y malas Le entramos al tope Lo sabe el comandante Antrax El sargento Phoenix El Tony y el Roque Sigue arriesgando la vida Y con maestría Subiendo los ranos Va sembrando las semillas Y con nuevas pilas Anda recargado Por las venas Corre el Antrax Que lo prepara Para el peligro Suena y suena La matraja Seguro es el Antrax Que anda haciendo ruido Con vengo Con vengo Con vengo Con vengo Con vengo Con vengo En las buenas estrellas Secrings Flvate Es al Me Convengo Con vengo Con vengo Con vengo En las buenas Por poco pierdo la vida, con lo que voy a contar El día de agosto 2008, y quisiera recordar Me cayeron a mi corazón